Hoy en El Batazo hablaremos de torturas. ¿Torturas en Cuba? Nos dice un informe de una de estas ONGs que sabemos perfectamente, que están muy vinculadas al gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, porque en sus informes, ¿quiénes participan? Bueno, pues muchas personas que han recibido asilo político en Estados Unidos, muchas personas que han recibido subvenciones directas o indirectas a sus grupos y colectivos de la llamada disidencia cubana desde el gobierno de Estados Unidos. Y entidades que realizan, que redactan estos informes, que no presentan sus cuentas públicas, pero hay una hipótesis muy clara, desde luego es la mía, y es que están financiadas de manera indirecta por el gobierno de Estados Unidos. Una de estas organizaciones, Prisoner Defenders, tiene vinculación directa con la Fundación Nacional Cubanoamericana. De hecho, en su propia junta directiva hay varios miembros de esta fundación. Esta fundación, creada por el presidente Ronald Reagan, allá por los años 80, que fue presidida por Jorge Mascanosa durante muchos años, y que ahora tiene una relación directa, orgánica, con Prisoner Defenders, que presenta este informe sobre supuestas torturas en Cuba. Bueno, yo le voy a hablar de lo que son las torturas, las torturas que se han aplicado de manera sistemática durante varias décadas, durante los años 80, durante los años 90, durante parte de la década del 2000, por ejemplo, en el Estado español, en el País Vasco. Yo le voy a decir lo que es la bañera, y es el método utilizado por la policía española de manera sistemática a muchísima gente, introduciendo su cabeza en una bañera, en algunos casos con excrementos, y para producir un ahogamiento simulado. Es el caso de la bolsa, una bolsa en la cabeza, también para producir ese efecto de ahogamiento. Es el caso de la barra, del quirófano y otros métodos de tortura que están documentados, que no solamente hay testimonios, sino que hay pruebas de su existencia. Hay 4.000 casos en estas décadas que he mencionado anteriormente, que no lo dice un grupo vinculado al independentismo vasco, por ejemplo, sino que lo dice el informe sobre la tortura y los malos tratos en el País Vasco hasta el año 2014 del Instituto Vasco de Criminología. Bueno, eso son torturas. Son torturas también el llamado waterboarding, que es el ahogamiento simulado a través de la introducción de agua por un embudo a los detenidos en Guantánamo, sí, en Cuba, por parte del gobierno de Estados Unidos, que se practicó de manera incluso legal, es decir, permitido, consentido por las autoridades de Estados Unidos durante muchos años a los detenidos en Guantánamo. Todo eso son torturas. Ustedes hablan en este primer estudio integral sobre la tortura en Cuba, que ha sido, por supuesto, noticia de medios de comunicación que lo dan por bueno. Lo dan por bueno, no consultan a nadie, no dan una segunda versión, no contrastan absolutamente nada. Y ustedes hablan de supuesta falta de atención médica, de exposición a alta temperatura, de amenazas, de privación de la comunicación con la familia, de maltrato verbal, de exhibición de armas a un detenido... Bueno, creo que hay una diferencia sustancial. Si es que esto que ustedes dicen que son los testimonios de una serie de personas, habría que analizarlos uno a uno, y yo no digo que no haya en Cuba y en cualquier lugar del mundo situaciones de ilegalidad en el cumplimiento del deber de un policía, por supuesto que seguramente que lo habrá, pero creo que la comparación hay que hacerla. Eso sí, en el caso de España ha habido un silencio absoluto durante muchísimos años, ¿no? Pero en España, en el Estado español y en Estados Unidos hay democracia. Contra Cuba se pueden publicar todos los informes, todos los informes sin pruebas, solo con los testimonios de personas que sabemos que después, a las que se les dará asilo político en Estados Unidos, emigrarán, serán migrantes de primera y entonces podrán hacer todo tipo de declaraciones bajo la lupa y bajo la legitimación de los grandes medios de comunicación. Eso sí, sin derecho a la respuesta, ni siquiera al contraste. Y sin prueba. Saludos, amigas y amigos que nos ven. Mira, estos son de las patrañas más nauseabunda y vergonzosa de todo este entramado, o sea, siempre manejado por Estados Unidos, por la CIA, por el Departamento de Estado, la CIA y estos que alimentan estos grupúsculos de apátridas, de mercenarios, de terroristas también, con los dineros que, como bien señalas, van circulando por las distintas asociaciones de contrarrevolucionarios que lanzan este tipo de cosas sin ninguna prueba. No hay prueba. Ellos hablan y efectivamente después no se contrasta a lo que exponen, no hay forma de réplica, porque dan por válido lo que dicen todas estas entusas, todos estos estercoleros nauseabundos, mafiosos, terroristas también, y no hay respuesta, no se puede responder, no se puede argumentar. Esa es la llamada libertad de prensa, esa es la decencia, entre comillas, de los medios y de la prensa. Hay que preguntar dónde estaba este individuo, Javier Larrondo, cuando efectivamente en el Estado español se están cometiendo esas atrocidades contra jóvenes, contra presos, contra personas detenidas, personas presas. ¿Dónde estaba este...? ¿En Estados Unidos? ¿Dónde estaba? ¿Y por qué, si le preocupa tanto, no ha levantado la voz contra esos hechos? Documentados, verificados, contrastados, en fin. ¿Dónde estaba Javier Larrondo? Que ahora se hace eco de esto. Es parte de la guerra que sufre Cuba, el pueblo cubano, de toda una banda de realmente, incluso de personas mediocres, pero al servicio de la política de Estados Unidos contra Cuba, que no es otra de impedir, acomodar el lugar, el avance y desarrollo de la Revolución Cubana. Bueno, pues podemos seguir hablando de esta organización que hemos citado porque esta organización, que ha presentado una querella contra mi persona por el siguiente asunto del que vamos a hablar, la Cooperación Médica Cubana, una querella por la que se piden seis años de cárcel por un trabajo periodístico redactado por mí. Un trabajo periodístico que desnudaba la colaboración de esta organización en tratar de destruir la cooperación médica cubana en el mundo. Con varias intenciones. Primero, desde luego, destruir un símbolo político, ideológico, político ideológico porque es el símbolo de la solidaridad y la solidaridad es lo que está detrás, precisamente, o bajo, digamos, el mensaje ideológico político de Cuba, de la Revolución Cubana. Si hay una palabra que podría ser sinónimo de Cuba y revolución es solidaridad. Bueno, pues la solidaridad que ha ofrecido al mundo, ya son 60 años de cooperación médica cubana, es la que ha tratado de destruir y sigue tratando de destruir esta organización y otras que trabajan junto con el Departamento de Estado, que es quien le aporta los testimonios de aquellos médicos, médicas, que un día decidieron quedarse en Estados Unidos, acogerse a un programa de asilo político, y empezar a decir, bueno, pues la versión de los hechos que ellos quieren, precisamente para obtener el asilo político y... No, y los dineros. Y para obtener un estatus, una consideración, nada más y nada menos, que por el gobierno imperialista de los Estados Unidos y los dineros que hay para ellos. Bueno, pues hay subvenciones precisamente para hacer estos informes, estos informes sobre la supuesta esclavitud de los cooperantes médicos cubanos, y hay varias organizaciones que trabajan en esto. Una de ellas es Prisioner Defenders, sobre cuyo trabajo hicimos un trabajo periodístico, y a cuenta de esto, bueno, pues tendremos que sufrir una experiencia judicial en Madrid próximamente. Bueno, tenemos que hablar de lo importante, la cooperación médica cubana, que cumple 60 años. El 23 de mayo de 1963 llegaba a Argelia, la primera brigada, vamos a decir, organizada, sanitaria para apoyar al pueblo argelino. Aunque había habido una experiencia anterior, digamos más espontánea, que fue ayudar en el terremoto de Chile, tres años antes, en 1960, y ahí acudieron también médicos, médicas de Cuba. Bueno, algunos datos. 605.000 cooperantes han pasado en 60 años de cooperación médica cubana por el mundo, en 165 países del mundo, y se dice pronto. 2.194 millones de personas en el mundo han sido atendidas, han tenido al menos una atención médica de un o de una cooperante cubana. Repito, 2.194 millones de personas en estos 60 años. 16 millones de intervenciones quirúrgicas realizadas por los equipos, las brigadas médicas cubanas. 8 millones de vidas salvadas, de manera certificada. Sin la cooperación médica cubana, 8 millones de personas habrían fallecido. Contra esto es, contra lo que van estos informes y la actividad de estas organizaciones ligadas, de manera, bueno, con los mismos objetivos, y también con financiamiento del gobierno de Estados Unidos, de manera directa o indirecta. Bueno, en la pandemia han sido 58 brigadas las que ha enviado Cuba a 42 países. Y hoy, en esta situación tan durísima que tiene Cuba económica, por supuesto no puede tener tantos cooperantes en el mundo, pero tiene 22.457 países. Y el 54% son mujeres. Es una hazaña, una verdadera hazaña, de un país pequeño, del mal llamado Tercer Mundo, agredido permanentemente, bloqueado por el imperialismo norteamericano, y que es capaz de ayudar a otros pueblos, mejorar las condiciones de vida y de salud de otros pueblos. Es una verdadera hazaña, por cuanto uno de los objetivos, precisamente, de toda esta política criminal y política de guerra de los Estados Unidos, es no limitar, sino quitar, afectar en todo lo posible esta cooperación, que es pura solidaridad del pueblo cubano para con otros pueblos. Ahí está el programa este de Parole, que es precisamente para estimular la decepción, la decepción del personal de salud de las brigadas médicas solidarias cubanas en otros países. Y después hablan de derechos humanos. José, después hablan de derechos humanos. Que los derechos humanos y que la libertad de democracia y los derechos humanos de todas esas cientos de miles de personas que son atendidas por los médicos cubanos, por el personal de salud cubano. Bueno, has mencionado ahí datos que están verificados y contrastados. Bueno, muchos, muchos, la mayoría, por primera vez, han tenido atención médica gracias a la solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo. Y esto es lo que quieren, es que es una contradicción porque no hay derecho humano, uno de los derechos humanos más esenciales es precisamente tener una atención de salud y además de calidad porque dondequiera que han estado los médicos cubanos se han dejado una huella imborrable en las poblaciones que han atendido. Incluso se han propuesto en casos de desastres naturales, como ha ocurrido en los propios Estados Unidos, se ha brindado esa solidaridad médica que es de lo más humano que pueda exponer un pueblo y un gobierno revolucionario como el de Cuba. Bueno, de seiscientos y pico mil cooperantes, parece ser que hay tres mil o cuatro mil que han decidido o que decidieron acogerse al parol, como tú decías, de Estados Unidos y que son los que luego aparecen en los informes de estas ONGs vinculadas a los objetivos del gobierno de Estados Unidos para decir que estaban esclavizados, que incluso que el gobierno cubano hace un negocio con esto. Bueno, pero es que el gobierno cubano, el Ministerio de Salud Pública, en algunos casos y en algunos países, el dinero que recibe en compensación lo invierte en la salud pública de Cuba, lo invierte en la compra de medicamentos y contra eso es lo que van estos informes. Precisamente, ¿para qué? Para provocar que no haya sutura en los hospitales, que no haya medicamentos, etcétera, 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 en Cuba. Eso es lo que pretenden. Vamos a hablar de terrorismo porque hasta el mismísimo Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, resulta que en Cuba ha pedido que Estados Unidos, por favor, por favor, que quite a Cuba de la lista de países que supuestamente amparan el terrorismo porque es que no hay pruebas, es absurdo y se sabe las consecuencias que tiene, que no es un tema solamente político, simbólico, que por supuesto lo es, es que tiene afectaciones financieras, comerciales, económicas, añadidas a todo el plantel, a toda la batería de sanciones y de bloqueo contra la economía cubana y que le impide poder salir de este hoyo, de esta crisis económica que sufre actualmente la isla. ¿Por qué? Porque las transferencias están bloqueadas, porque la banca internacional no quiere hacerlas, etcétera, etcétera. Bueno, pero no solamente Borrell, estamos hablando de que el gobierno de Donald Trump puso a Cuba en la lista de países supuestamente terroristas principalmente porque no había entregado a la delegación del Ejército de Liberación Nacional un grupo guerrillero colombiano cuando se lo pidió el anterior gobierno de Colombia. Pues resulta que ahora están en La Habana de nuevo negociando el actual gobierno de Colombia con esta guerrilla, con el auspicio, el amparo y como facilitador del gobierno de Cuba. Actualmente fue el de Venezuela y otros, y otros Ecuador, etcétera. También Noruega. Bueno, nos dice Eugenio Martínez. Las delegaciones del gobierno de Colombia y del ELN retoman sesiones ordinarias en la mesa de diálogo. Agradecen al gobierno y pueblo de Cuba por acoger este ciclo y demandan a Estados Unidos que se excluya a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Es uno de los puntos de uno de los primeros acuerdos que han tenido entre las dos delegaciones. Pero el gobierno de Estados Unidos no saca a Cuba de la lista. Incluso, aunque se lo pida, el gobierno de Colombia, cuyo antecesor es el que le pidió al antecesor gobierno de Estados Unidos que incluyera a Cuba en esa lista. No les hacen caso. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que hace mucho daño a la economía cubana y ellos están esperando el levantamiento, que las protestas, que los insabores que tiene el pueblo cubano acaben acaben en una revuelta, en una revuelta contra el gobierno, en lío, caos, etcétera. Eso es lo que pretenden porque saben que no tienen ninguna prueba. El 23 de mayo, Antony Blinken, secretario de Estado, dijo en el Congreso que Cuba no coopera plenamente con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y que va a seguir en esa lista. Bueno, es el cínico o lo siguiente. No hay gobierno y administración casi toda, prácticamente toda. Desde el 1 de enero de 1959 la obsesión es recolonizar Cuba. Esa es la obsesión. Y han utilizado los pretextos más burdos, más cínicos que se puedan concebir. Estados Unidos no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para tener a Cuba en esa lista. Los primeros que tienen que estar en esa lista son ellos mismos. Estados Unidos tiene que encabezar y de forma muy destacada esa lista de países que patrocinan el terrorismo. Por cierto, no está Noruega en la lista esa. No incluyeron Noruega que fue parte también de las negociaciones con la guerrilla colombiana para los acuerdos de paz. está Cuba porque el objetivo de Estados Unidos es Cuba. Y entonces vemos cómo está en esa lista espuria un país Cuba que precisamente ha sufrido las acciones del terrorismo de los Estados Unidos organizando bandas criminales, organizando actividades y financiando y suministrando acciones terroristas desde los Estados Unidos contra el pueblo cubano, contra instalaciones, contra fábrica, contra tiendas, contra círculos infantiles, contra la masa ganadera, contra niños, introduciendo virus en el país, introduciendo parte de la guerra biológica, en fin, todo. El resultado de eso, de las acciones terroristas de los Estados Unidos, 3.000 muertos, 3.400, casi 3.500 muertos y acciones con un impacto en la conciencia no solo del pueblo cubano sino en el mundo, como la voladura de un avión de cubana de aviación en 1976, seguido octubre en 1976 en pleno vuelo donde fallecieron setenta y tantas, setenta y cuatro, setenta y tres personas, dentro de ella un equipo juvenil de esgrima que había ganado todas las medallas de oro en el campeonato centroamericano que se había celebrado hoy. Un documento del coronel Jack Hawkins, jefe del ala paramilitar en el centro de operaciones de la fuerza de tarea de la CIA y hablaba de la denominada Operación Cubana. Entre 1960 y 1960 hicimos 110 atentados dinamiteros y 200 bombas. Se descarrilaron seis trenes. Se dejó inactiva la refinería de Santiago de Cuba. Se provocaron 150 incendios, incluyendo 21 viviendas de comunistas y 800 incendios de plantaciones de caña. Mencionar, por ejemplo, la voladura del buque francés La Cubre en marzo del 60, perdón, con 101 personas muertas. Las acciones biológicas como la introducción del dengue hemorrágico en el año 81, estuvo también detrás la CIA. Murieron 158 personas, de ellas 101 menores de edad. Y luego dicen que Cuba tiene que estar en una lista de países terroristas, pero si son ellos los terroristas, y eso solo en el caso de Cuba. Es que es infame, es que es infame, pero lo peor es que logran con los medios a su servicio, los medios de manipulación y desinformación masiva, condicionar las mentes de no pocas personas. Que, bueno, mira, esto debiera ser motivo de una denuncia firme y de juzgar a los responsables de esto. Cuando la voladura del avión de Cubana, el director de la CIA era George Bush padre. Y aparecieron después los criminales vanagloriándose de esa cobarde acción. O sea, que ellos mismos reconocieron que habían cometido esa atrocidad. ¿Y qué pasó con ellos? Pues, fueron amparados y fallecieron tranquilamente, sin que no lo molestara a nadie. En Miami. En Miami. ¿Dónde sino? ¿Dónde sino? El lugar de la libertad donde se defiende la libertad. ¿Y los derechos humanos para cómo? Eso es imborrable porque a los 3.000, casi 3.500 muertos por terrorismo de Estado hay que sumar los 2.099 discapacitados por esa acción. Y sobre todo, bueno, niños, eso está documentado, está... y Estados Unidos no tiene ninguna autoridad moral, ningún gobierno, ninguna administración de los Estados Unidos tiene autoridad moral para condenar a Cuba a una lista que lo que significa es un pretexto más burdo, mentiroso, cínico donde los haya para justificar la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Tienen que buscar algo para sustentar eso, que es espurio, que es una infamia, que es cínico, pero ellos están acostumbrados al cinismo y a la hipocresía y a la maldad. Vamos a volver a un tema sobre el que hemos hablado en estos programas anteriores y es la gira del grupo Buena Fe que ha tratado de ser boicoteada por grupos fascistas de la contrarrevolución cubana, estos llamados Patria y Vida que han demostrado ya, yo creo, para el que tenga un mínimo de sentido común de inteligencia, de sensibilidad, han demostrado que son fascistas, que es un movimiento absolutamente totalitario, está en contra de la cultura, está en contra de la libertad artística, han tratado de boicotear los conciertos con amenazas y violencia, han conseguido que en tres salas los dueños privados hayan suspendido el concierto, pero, ¿qué ha ocurrido? Que les han salido otros conciertos, otros conciertos de gente que está muy cabreada con todo esto, que está en favor de la libertad y que se ha solidarizado con buena fe y les ha organizado otros conciertos y el fin de gira va a ser precisamente en Madrid este día, este sábado, día 3, en el auditorio Marcelino Camacho, donde se ha organizado una buena fiesta contra el fascismo y por la libertad artística, la libertad artística que también trata de ser cercenada en el caso de Nancy Morejón, esta poeta, poetisa, cubana, veterana y verdadero símbolo de las letras de Cuba, que también está sufriendo el acoso incesante de estos fascistas, en este caso en París. Bueno, estos señores en redes sociales que son una pequeña horda, la mayoría están en Miami, hay que decirlo, pero bueno, también en otros lugares, le ponen mensajes en favor de la libertad y en favor de la democracia en Cuba a buena fe, contextos como este, yo he elegido uno, pero es que hay tantos, hay tantos que demuestran el nivel de infrahumanidad que tienen, que es que sería, bueno, sería desagradable, pero voy a leer uno, Alejandro Pupo dice, el día que pongas un pies en los Estados Unidos, se lo dice a Israel, el cantante de buena fe, regresarás a la isla cárcel con no menos de 35 puntos en la cabeza, xingao, rata, comunista. Bueno, pues vamos a ir de la estupidez y de la ignorancia que crea fascismo o el fascismo que se va, que crea ignorancia o que se basa en la ignorancia para crear adeptos, de eso vamos a pasar a la inteligencia y una respuesta pues muy lúcida de Israel Rojas, cantante de buena fe, se dirige en este caso al director de la NED o al presidente de la NED, la National Endowment for Democracy, este fondo del gobierno interno de Estados Unidos, es una, vamos a decir, es una organización paraestatal, privada, pero que está financiada exclusivamente por el Congreso de Estados Unidos y que realiza las actividades que hace años hacía la CIA en el mundo, que es supuestamente promover la democracia, entre comillas, la democracia made in Estados Unidos en el mundo y este organismo es el que financia a todos estos grupos contrarrevolucionarios, tanto en Cuba como fuera de ella. Señor Damon Wilson, presidente de la NED, le dice Israel Rojas, lo están estafando, sus subordinados son artilleros apuntando a la colina equivocada. Yo no decido nada en Cuba, puedo morir de la mano de uno de los locos que me mandan esas promesas de muerte y mensajes de odio o en un accidente de tránsito, pero no va a pasar nada con el proceso político cubano por mi ausencia. Si no pasó con Fidel, Damon, ¿quién soy yo en la misma fecha que he estado en Europa y se han gastado, sabe Dios, cuánto tiempo y dinero en estar pendiente nuestro, estaban sucediendo cosas mucho más importantes? ¿Les van a hacer una manifestación o boicot a Josep Borrell por haber estado en Cuba y por haber pedido que saquen a Cuba de la lista famosa? ¿Le van a hacer un escrache permanente a la cadena Melia con inversión en Cuba? Quizás estoy cumpliendo una tarea muy importante pero por favor que alguien me la informe me diga qué tarea estoy haciendo. Señores de la NET les están tomando el pelo son tan ineficientes además que el tiro les está saliendo por la culata. Vine a hacer cinco presentaciones y vamos a terminar haciendo ocho. Veníamos a cantarles a nuestro público en España. Bueno pues ahora hemos llegado a muchas más personas he estado en más programas de radio latinoamericanos que nunca en mi vida los números de consumo de nuestra música en plataformas digitales están con excelente salud o sea que lo están estafando señor presidente de la NET Bueno es que ellos tienen que mover el dinero y tratar de obtener unos objetivos que en este caso son ridículos porque todo este todo ese gasto todas esas acciones con todo a su favor y con todo a su servicio no han logrado absolutamente nada al contrario más promoción más promoción en el caso concreto de este excelente grupo Buena Fe pues como bien plantea su director Israel Rojas pues ha multiplicado ha aumentado las presentaciones es decir hay una solidaridad con ellos y ha movido conciencia conciencia que significa más arropamiento más apoyo y sobre todo se demuestra la catadura moral de esta gente y cómo están asimilados son todas estas personas que salen y dicen que hay libertad y tratan de condicionar o afectar incluso han logrado lograron en tres ocasiones cancelar los conciertos pues han logrado el efecto contrario porque se han quedado retratados retratados ellos el alma fascistoide que tienen y que son verdaderos excrementos verdaderos verdaderas escorias sociales como hemos dicho en en anteriores ocasiones es decir que todo esto lo que se multiplica se ha multiplicado en qué en solidaridad ya no sólo con ellos sino con el pueblo de Cuba porque ve lo que son es terrorismo esta gente pretende José entregar a Cuba o sea el servicio que ellos o sea el logro es entregar a Cuba en bandeja de plata a los desiglios del imperialismo de los Estados Unidos y no lo van a lograr jamás no lo van a lograr jamás porque no tienen lo principal no tienen alma y no tienen pueblo y no tienen sentimiento patriótico y en Cuba hay millones mucho la gran mayoría que sí lo tiene no lo van a lograr bueno vamos a cambiar un poquito de tema aunque yo creo que seguimos en lo mismo que es el intento de el gobierno y la élite de poder de Estados Unidos el imperialismo de doblegar a los gobiernos y a los procesos políticos que no le convienen porque son obstáculos en sus intereses geoestratégicos e imperiales bueno pues nuestro embajador James Jimmy Story nos dice la embajada de Estados Unidos en Caracas se despide de los venezolanos luego de casi cinco años de trabajo ininterrumpido por la libertad y la democracia de Venezuela bla 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 bueno ¿qué es lo que ha conseguido este individuo y todo toda esta enorme operación que ha habido en estos últimos años para destruir a un país para quitar el gobierno y el proceso político pero el medio ha sido destruir la economía de un país bueno lo que ha conseguido es las sanciones han impactado a PDVSA la petrolera estatal venezolana en toda su cadena de valor producción barcos insumos lo que ha supuesto una pérdida de más de 232 mil millones de dólares decía el gobierno venezolano hace un mes o dos meses 232 mil millones de dólares que el más del 90% del ingreso en divisa por petróleo se ha perdido precisamente por esta guerra económica guerra económica que luego dicen que no hay que no existe o sea hay gente que le han vaciado el cerebro de tal manera que dice que en el caso de Cuba y Venezuela que no que son sanciones contra el régimen contra los dirigentes el 90% de las divisas del país de una empresa pública que son los que han mantenido durante años atrás pues todos los programas sociales el presupuesto público y también la economía de corte privado hay que decirlo porque hay una economía privada en Venezuela que dependía y sigue dependiendo la industria petrolera pues todo eso se lo ha cargado este señor se lo ha cargado Juan Guaidó se lo ha cargado la oposición visceral venezolana y lo ha legitimado una cohorte de medios de comunicación internacionales y también de gobiernos de la Unión Europea y de América Latina en su momento han organizado una verdadera guerra contra un país pero no han podido con ello y uno de los que participó en este show de la guerra fue el presidente y dueño de la Virgin Orbit compañía de cohetes fundada por el multimillonario británico Richard Branson que fue quien financió se acuerdan de aquel concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela en favor de Venezuela del pueblo de venezolano para recaudar fondos para el pueblo que estaba pasando hambre bueno un concierto que fue la careta de una intervención en el país porque estaban en la frontera para crear un conflicto y para justificar la intervención del gobierno de Estados Unidos con apoyo del gobierno de Colombia en aquel momento bueno pues este individuo se le acaba de quebrar su empresa y nos tendríamos que alegrar pues no yo no me alegro pero se retrata y al final a todos estos elementos les llega también su hora y por último por último digo para enlazar con el comentario que podemos hacer recordar que hace cinco años el presidente actual de Brasil Lula da Silva y parece que los medios de comunicación se han olvidado de esto se iba en volandas en andas del sindicato de metarúrgicos rumbo a prisión lo metían en la cárcel era favorito en las encuestas pero una causa organizada entre la prensa un juez acusadores y el departamento de justicia de Estados Unidos lo encarceló estuvo 580 días pero luego salió se demostró que todo fue un complot político mediático judicial de corrupción y de mafia absoluta y al final ganó las elecciones y la foto de esta semana ha sido el presidente Nicolás Maduro abrazándose con Lula da Silva con una alianza que va a ser estratégica también con Colombia de recuperación de las instituciones multilaterales de Suramérica y de América Latina con un relanzamiento de todos los mecanismos de integración eso es lo que más les duele a los enemigos de todos estos procesos de cambio social y de justicia efectivamente José lo ha descrito excelente mira Estados Unidos ha tratado ha lanzado una estrategia mejor dicho contra la alianza Venezuela Cuba aquí lo que demuestra lo que hemos con lo que estamos comentando es la permanente injerencia de los Estados Unidos el imperialismo de los Estados Unidos los asuntos internos de los países que no comulgan con ellos que tienen que quieren construir un país con un destino con un camino propio alejado de el sometimiento a Estados Unidos así de sencillo pero así también de crudo y de real o sea los países que no le conviene Estados Unidos pues sufren estas injerencias sufren estos acosos y sufren también una guerra económica es oportuno también rectificar en programas anteriores habíamos dicho que el único país que había sufrido en la región de América Latina y el Caribe que había sufrido un bloqueo criminal por parte de Estados Unidos es Cuba no lo que quisimos decir es que es el más extensivo el más extenso de la historia y el más abarcador donde también se incluye el terrorismo de Estado que hemos mencionado anteriormente pero la la República Bolivariana de Venezuela ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de un bloqueo criminal bloqueo financiero y el robo de los recursos tan importantes como el petróleo la empresa Cisco pública se la propia a Estados Unidos así como la reserva de oro en banco británico hay que decir están en contra de la propiedad del derecho a propiedad eso no es en Estados Unidos no es el derecho a la propiedad es sagrado si si sagrado pero cuando les interesa expropian expropian exactamente exactamente entendido y entonces el causar hambre todas las penurias a vida y por haber a un país Venezuela la República Bolivariana de Venezuela que en la región no hay país y gobierno que se haya sometido a más procesos electorales a toda la sociedad con una participación además multipartidista una participación de partido amplia en todo el aspecto político social participan de las elecciones elecciones supervisadas por el centro o por uno de los centros importantes que supervisa las elecciones por ejemplo el centro Carter del presidente Jimmy Carter de los Estados Unidos sin embargo que ha certificado las elecciones han sido limpias con un sistema electoral moderno en fin sin embargo Estados Unidos dice que es una dictadura y que no hay libertad y que no hay democracia no pues que Venezuela la República Bolivariana de Venezuela ha elegido un camino propio y lucha por consolidar ese camino propio que construye con el concurso de la mayoría del pueblo bolivariano el pueblo revolucionario el pueblo patriota que es la mayoría pues bueno la estrategia de esta de esta política y hay que recordar que en la administración de Barack Obama que cosa también tremenda eso lo han hecho muchas veces pero en este tiempo reciente pues llama la atención que un presidente de Estados Unidos una administración designe a Venezuela o acuse a Venezuela República Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos o sea es el gran pretexto espurio también para atacar a un país libre y soberano ¿para qué todo esto? para debilitar la fuerte alianza Cuba-Venezuela que es un estorbo para Estados Unidos en la región o sea es geoestrategia geopolítica y hegemonismo por parte de Estados Unidos del imperialismo de los Estados Unidos es decir que el objetivo es afectar esa estrecha relación de Venezuela y Cuba que después del llamado periodo especial cuando se derrumbó el campo socialista y desapareció la Unión Soviética pues la República Bolivariana de Venezuela con ese extraordinario líder que fue Hugo Rafael Chávez Fría y otro extraordinario una de las figuras más grandes políticas revolucionarias del continente y uno de los del mundo Fidel Castro Ruz comandante en jefe esa alianza irritó a los círculos de poder de Estados Unidos y por esa razón pues lanzaron se lanzaron contra Venezuela para afectar en todo lo posible y a la vez afectar esa cooperación solidaria de hermandad entre Cuba y Venezuela es el cinismo rampante y sobre todo demuestra que Estados Unidos no le interesa al imperialismo de Estados Unidos hay que ponerle imperialismo ante Estados Unidos para apartarlo del pueblo no le interesa ni derechos humanos ni derechos ni le interesa no hay una preocupación real amigas y amigos no hay una preocupación real por ningún derecho humano ni por ninguna democracia Estados Unidos son grandes intereses de círculos de poder que controlan gran parte de la economía y la finanza de este mundo nos despedimos con una frase del grandísimo Eduardo Galeano que nos ofrece el necio dice la fabricación del poder en 1937 murió John de Rockefeller dueño del mundo rey del petróleo fundador de la Standard Oil Company había vivido casi un siglo en la autopsia no se encontró ningún escrúpulo podríamos decir que Rockefeller podríamos hablar de Rockefeller podríamos hablar de Donald Trump y podríamos hablar de tantísimos magnates estadounidenses uno de cuyos hijos fue llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos Nelson Rockefeller uno de los grandes multimillonarios y dueños de gran parte de empresas y del mundo porque tiene un impacto en el mundo toda esta gente bueno pues así despedimos nuestro programa muchísimo éxito en este último concierto de Buena Fe muchísima solidaridad con Nancy Morejón enorme intelectual cubana ambos víctimas del fascismo pero en todo esto yo creo que hay un elemento positivo vamos a decir y es que se ha desnudado ya clarísimamente que este movimiento llamado patria y vida no tiene nada que ver con la libertad sino con todo lo contrario es un movimiento totalitario que trata de destruir la cultura cubana que trata de imponer un mensaje y al que no lo dice pues lo linchan pero es que no hace falta siquiera o sea te puedes quedar callado pero es que incluso quedándote callado te lincha también porque tienes que decir tienes que repetir su libreto y si no dices nada de lo que ellos te obligan a decir en Miami en Madrid o en cualquier otro sitio envían a sus perros que son lumpen que no son más que gente en muchos casos son inmigrantes con los mismos problemas de explotación que otros pero que desgraciadamente en su enorme ignorancia les han convertido en peones del fascismo enorme ignorancia y que también como hemos dicho en anteriores programas están colonizados ellos no se dan cuenta o no son conscientes por la misma ignorancia que tienen que están siendo colonizados le han quitado la mente no hay mente no no se unen tres cuatro de estos individuos y no dan un cerebro no dan un cerebro entonces las mentes colonizadas pues llevan a estas cosas llevan a a esta huida hacia adelante sirviendo vilmente a los grandes intereses de dominación hegemónico geoestratégico y sobre todo de neocolonización o colonización de un país como Cuba o sea sirven a los intereses una potencia en contra del país que le vio nacer ya no hay calificativo para eso yo creo que es de lo peor de lo peor que se puede concebir de la indecencia y de la putrefacción que tienen en sí toda esta gente pues así nos despedimos abajo el bloqueo contra Cuba abajo hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!